Como decíamos previamente en la breve fundamentación, el 28 de noviembre se supo que la empresa de seguridad y de investigaciones Vertical Sky, que opera desde Estados Unidos, le encomendó al señor Astesiano el armado de fichas de información personal sobre los senadores frenteamplistas Mario Vergara y Charles Carreras, según surgen de los chats filtrados a los que hemos tenido todos acceso. La finalidad era atar a los senadores para retirar la denuncia penal sobre el puerto. Y según versiones de prensa, la empresa Vertical Sky fue fundada por militares uruguayos retirados. La situación que nos lleva a plantear una cuestión de fueros es, ni más ni menos, que la noticia que nadie ha desmentido de espionaje de los compañeros senadores frenteamplistas Vergara y Carreras. Este hecho, que desde nuestro punto de vista es alarmante en sí mismo, no es aislado. Se enmarca en un contexto de secuencias de actos delictivos que se han ido conociendo, llevados adelante por una organización que integraba el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Instalada en el corazón de la torre ejecutiva, esa organización utilizaba todo el aparato del Estado, cámaras de seguridad, vehículos oficiales, datos personales, información privilegiada con fines ajenos al interés público. La cascada de noticias lamentables y la escalada de gravedad hacen que nos encontremos ante una situación para nosotros escandalosa y muy preocupante. El daño a la institución Presidencia de la República y a la reputación del país es muy grave y aún todavía no conocemos todas las dimensiones y alcances de esta trama delictiva. Podemos identificar en este episodio tres tiempos diferentes. Desde el día en que el señor Astesiano fue detenido, la capacidad de asombro no deja de estirarse hasta lo inimaginable. Hay un tiempo que fue la Comisión General, a la que nosotros convocamos al Ministro del Interior, y llegamos a esa Comisión General con un conjunto de información que la meritaba largamente en dos sentidos. Uno, lo inexplicable de la contratación de una persona conocida desde lejos, con más de 30 anotaciones, preso por estafa y sobre el que el presidente de la calle POU había sido reiteradamente advertido. Y segundo, por el escándalo local e internacional de poner el Estado a emitir documentaciones basadas en documentos falsos, resultado de una trama delictiva premeditada. Hay un segundo momento que es la propia Comisión General que nos dejó más preocupados aún. Nadie admitió nada, nadie se hizo cargo, y solo se limitaron a dibujar una estrategia de ajenidad con esta persona, llegando al ridículo de reducirlo como un colaborador del hogar, como un defensa al costado del arco, como un perejil, que hoy sabemos por los chats investigados que respondía en nombre, muchas veces del presidente, asuntos gravísimos, como la investigación clandestina de un ex jefe de policía. Y en esa sesión, el gobierno intentó minimizar la verdad de los hechos. Pero faltaba lo peor, si es que esto termina acá. El 28 de noviembre, la diaria da a conocer el contenido de uno de los chats de WhatsApp, el número 798, que la policía científica logró recuperar del teléfono del ex jefe de seguridad presidencial, donde surge que una empresa de seguridad que opera de Estados Unidos había encomendado al señor Asteciano el armado de fichas con información personal sobre los senadores frenteamplistas, Vergara y Carreras. Los quieren atar por la denuncia del puerto, le escribe el 18 de marzo el ex militar del ejército retirado que hizo el pedido, gerente de la compañía Vertical Skies. Casualmente, el jueves 13 de marzo, los senadores Vergara y Carreras ratificaron su denuncia penal en la fiscalía por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Gatognati. 15 días después, en la tarde del 18 de marzo, el gerente de Vertical Skies escribe los nombres de los dos legisladores opositores en una conversación con el señor Asteciano y le envía un mensaje de audio. Segundos después, el entonces jefe de seguridad presidencial le pregunta, ¿qué denuncia haces? La del puerto le responde Vertical Skies. Bien, lujo, repite, replica Asteciano. El gerente general de Vertical Skies luego detalla sus intenciones. A ver, entre comillas, la info que necesito de ellos es todo lo personal, ya que los quieren atar para que retiren la denuncia. Bien, responde Asteciano, con la misma triple N que utiliza frecuentemente en otros chats cuando quiere darle tono de exclamación a sus palabras. Tranqui, termina diciendo. Dos días después, el 20 de marzo, Asteciano y Vertical Skies vuelven a hablar sobre el tema en el marco de un intercambio sobre una reunión del presidente, la calle Pou, con el CEO de Binance. De estos dos, dicen, por Vergara y Carreras, necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedan conseguir. Pero vamos por parte. Mañana hablamos bien de estos dos. Primero, la reunión con los extranjeros, explica el gerente de Vertical Skies. En las horas siguientes, intercambian varios audios y el 22 de marzo vuelven a contactarse la empresa que escribe, Alejandro, si lo tenés hoy, avísame que paso a la hora que sea. Si no está, déjalo en un sobre a alguien de confianza. Mañana tengo reunión. Un minuto después, Asteciano le responde, buen día, hoy creo que me lo traen. Sin embargo, el lunes 28 de marzo le entregan de información, la entrega de información de Vergara y Carreras sería sin concretarse. Buen día, Alejandro. ¿Tenés mi pedido? ¿Ficha de los dos individuos? Insiste el exoficial del Ejército. Buen día. A las 15 estoy en la zona. Lo otro ya lo hablé todo, contesta Asteciano. Ok, me animo, me arrimo entonces a la torre, pregunta su interlocutor. Luego, intercambian mensajes de audio en una tónica que mantienen durante los días siguientes, cuando la conversación empieza a focalizarse en las condiciones de un pliego de compra de dos OPB para la Armada Nacional y la información que se publica por esos días sobre un proceso solicitatorio en diversos medios de prensa. La empresa vuelve a insistir sobre su pedido el 4 de abril. Buen día, Alejandro. ¿Tenés la ficha sobre estos dos hombres? Entonces, otra vez intercambian mensajes de audio, siguen en comunicación por esa vía los días siguientes y vuelven a contactarse para coordinar un encuentro presencial en la Torre Ejecutiva para el jueves 5 de mayo. A partir de esa fecha, el gerente de Vertical Sky y Asteciano siguen en comunicación permanente, pero ya no figura ningún reclamo por las fichas con la información sobre Vergara y Carreras. Además de ese intercambio fluido de información, Asteciano y la empresa que utilizaban WhatsApp para coordinar encuentros en diferentes lugares de la ciudad, en algunos casos con una particular precisión. Paisandú y Magallanes, bien en la esquina, entre las 9 y 55 y las 10 y 10. Se lee, por ejemplo, en otro pasaje de la conversación. El 4 de agosto, según lo que puede leerse en el chat 153, Asteciano recibió un mensaje desde un número telefónico de Estados Unidos. Estimado Alejandro, buen día, soy la jefa de finanzas de Vertical Sky. Le solicito que me paso su nombre completo para poder efectuarle la transferencia de la comisión acordado por vía de Western Union. Asteciano le manda sus datos y unos minutos después la funcionaria le manda un comprobante de la transferencia en formato PDF. Gracias, que me llame luego porque acá tengo novedades, termina diciendo Asteciano. La jefa de finanzas le contesta que el CEO de Vertical Sky lo llamará en 10 minutos. Cuatro días después de efectuada esa transferencia, el 8 de agosto, Andrés, la persona, perdón, la persona gerente de Vertical Sky le escribe otra vez al jefe de seguridad presidencial. Alejandro, me dijeron que recibiste el dinero, ¿tenemos alguna novedad nueva? A esta altura el tema de la conversación ya había cambiado, unos días antes el gerente de Vertical Sky le había hecho consultas sobre compra de aviones de la Fuerza Aérea, un tema sobre el que existiría en las semanas siguientes. Todo esto ocurría en el despacho de Asteciano en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. También se dio a conocer en las últimas horas los chats de Asteciano con el subdirector nacional de la policía Héctor Ferreira, en los que se refieren al senador Alejandro Sánchez, y perdonen, perdonen todos los que están escuchando, pero tengo que decir exactamente lo que el subcomisario de la policía decía al referirse al senador Sánchez como un sorete, un sucio de mierda, una lacra, un reverendo HDP, mientras respiren los del Frente Amplio no van a cambiar. Palabras, entre comillas, del subdirector nacional de policía Héctor Ferreira. La gravedad, Presidenta, de estos hechos, este espionaje mafioso que está explícito en los chats, la confirmación del uso de información personal de cualquiera de nosotros sin orden judicial, porque se investigó al novio de la hija de Asteciano, a dos senadores de la República o a quien sea, la potencialidad del espionaje, no sólo de los senadores, sino de cualquier otra persona, o de la oposición o del gobierno, o de medios de comunicación o del sistema judicial, erosionan la democracia y dañan la institucionalidad que tanto, tanto nos costó construir y de la que nos sentimos orgullosos. Las últimas noticias sobre el avance de la investigación señalan que altas jerarquías de la policía estarían involucradas en esta trama delictiva. La gravedad de los hechos trasciende al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la República y la verdad que nos retrotrae en algunos momentos a épocas muy tristes para la historia de nuestro país. El Frente Amplio es una fuerza política responsable, comprometida, cuidadosa de la institucionalidad. Por ello, cada acción política que ha tomado en torno a estos temas ha sido meditada, ha sido responsable y así seguiremos actuando. Hemos vivido también contradicciones muy fuertes, que había registros del ingreso a la Torre Ejecutiva y después que no había registros, que nadie había advertido quién era Estesiano y después que sí que se le había advertido, que no era jefe de seguridad y después sí que era jefe de seguridad. Se minimizó toda la estrategia desde las presentaciones del Ministro en el Parlamento. Como legisladores de la República, representantes de la ciudadanía, sentimos la necesidad imprescindible de salir de acá hoy con una reacción política unánime del conjunto de los partidos políticos que están representados en este Parlamento. La sociedad espera y merece señales inequívocas que atiendan a la gravedad institucional en la que estamos. El compromiso y la más absoluta certeza por parte de nuestra fuerza política de que estos episodios nefastos, lejos de intimidarnos, nos redoblan en la vocación de contribuir en la construcción de un país con más derechos para todas y para todos porque lo que está en juego es el país en el que queremos vivir. Muchas gracias, señora Presidenta.